Juzgado de Garantía de Santiago. Escuchemos a la jueza. Por esa razón es que se va a decretar en este acto la prisión preventiva accediendo a lo pedido por el Ministerio de Público. Planzo de investigación. Atendía la naturaleza del delito magistrado 90 días. Ya que me seré sentida a este señor de la UTA y a él. Prisión preventiva entonces para Jorge Valdivia. Prisión preventiva para Jorge Valdivia. Plazo de investigación 90 días. Esa es la información. La escuchábamos justo en el momento preciso en que la jueza dictaminaba esa decisión. Marcela Rojas, te escuchamos. Marcela Rojas está ahí en el lugar. Sí, como les mencionaba, ya escuchábamos a la magistrada Eli Rothfeld quien decretó prisión preventiva para el jugador de Colo Colo, Jorge Valdivia. Y se estaban decretando el plazo de investigación. Se decía 90 días por la gravedad de los hechos. Se determinó que el exfutbolista pasará a estar en prisión preventiva debido a la gravedad del hecho, a la gravedad del delito que denuncia la víctima. Y bueno, estarán próximamente hablando las partes defensoras y la parte del Ministerio Público. Estaremos con líneas abiertas para ver cuáles son las declaraciones que nos pueden dar respecto a este caso. Ya, prisión preventiva entonces. A ver, vamos a estar analizando obviamente más adelante los detalles y las implicancias. Yo sé que hay muchos auditores, se lo vamos a explicar más adelante, que se preguntan por qué Manuel Monsalve no está en la misma condición si las denunciantes señalan incluso un escenario similar, el restaurante peruano, Pisco Sauer, luego una habitación y obviamente la consumación de una violación que es lo que denuncian. ¿Por qué en el caso del futbolista o del exfutbolista versus el político? Bueno, lo vamos a estar justamente en esta edición de Radiograma Vespertino analizando para poder conocer por qué tiene una explicación técnica jurídica y eso es lo que vamos a revisar. Información precisa y plural.